Gracias por continuar con nosotros. La administración de Trump amenaza con poner fin a un proyecto de ley del Partido Demócrata enfocado a mejorar el trato de las familias migrantes que son detenidas tras ingresar a los Estados Unidos. Vamos en directo con Wendy Castillo para que nos hable acerca de este tema. Ya te vemos, Wendy. Muy buenas tardes. Amplianos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alexandra. Te cuento que los líderes demócratas aseguran que este proyecto de ley tiene como único objetivo acabar con las muertes en la frontera. Además, los tratos inhumanos. Sin embargo, ahora pende de un hilo. La Casa Blanca amenazó con vetar un proyecto de ley de 4.500 millones de dólares redactado por los demócratas encaminado a mejorar el trato a las familias migrantes detenidas tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos, diciendo que la medida está diseñada para paralizar los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad fronteriza. Bloqueas la frontera, los flujos van a seguir, pero van a cruzar por lugares cada vez más peligrosos y entonces los muertos van a empezar a sumarse. Sin embargo, mientras los fondos sigan estancándose, personas que diariamente cruzan la frontera seguirán sin protección. Yo digo que no es justo. Todos somos humanos y todos necesitamos, tenemos derecho a una oportunidad. Como este proyecto de ley no proporciona financiamiento adecuado para hacer frente a la crisis actual y como contiene cláusulas partidistas diseñadas para paralizar los esfuerzos policiales del gobierno en la frontera, el gobierno se opone a su aprobación, afirma la misiva. La amenaza del veto ha generado diferentes interrogantes en torno al futuro de este proyecto. En cuanto a los líderes pro inmigrantes, aseguran que estarán expectantes a lo que suceda. Reportando en vivo desde Los Ángeles, soy Wendy Castillo, regreso contigo. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes.